Que con el monedero del ahorro recibes dinero electrónico en todas sus compras con el que puedes ir comprando cuando lo necesitas. Te vas a sorprender, una compra te lleva a la otra, vayan por su monedero a cualquier sucursal de farmacias del ahorro. Y si ya lo tienen, úsenlo, por si esto no fuera poco, ahora nos regalan 100 pesos electrónicos y es muy fácil. Solo tienes que acumular 100 pesos en tu monedero y farmacias del ahorro te regala otros 100 pesos electrónicos para que compres todo lo que necesites. Es muy sencillo acumular y ganar, solo tienes que ir a farmacias del ahorro y aprovechar el 100 más 100 del monedero del ahorro. ¿Qué esperan? Nos vamos ahora a los detalles de pronóstico del tiempo. Acompáñenme, por favor. A Cómo le gana con el 100 más 100 de monedero del ahorro presenta. Continuando con esta información, le presento imágenes en vivo de la condición de cielo que tenemos a esta hora de la mañana. Acá en el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, podemos apreciar, se mantiene ya la escasa nubosidad en el cielo. Es muy bonito el amanecer de esta jornada de jueves, ya de viernes chiquito. Y bueno, ¿cómo se va a comportar esta jornada? Esperamos que durante la mañana el termómetro alcance temperaturas incluso alrededor de 21 grados centígrados. Por lo pronto se mantienen los 16 aquí en el sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Como ya veíamos hace un momento en pantalla, el medio nublado prevalece, este cambiando o variando a escasa nubosidad. En el resto del área metropolitana el ambiente es muy similar. Entre 17 para la zona de Escobedo, San Nicolás y Guadalupe, 14 para la zona de Apodaca, es lo que nos reportan. En San Nicolás, también parte de Santa Catarina o parte de San Pedro, el termómetro llega alrededor de los 16 y el medio nublado prevalece. Los simecas se mantienen en semáforo verde. No hay nada de qué preocuparnos esta hora de la mañana en cuanto a la calidad de aire se refiere. Sin embargo, para que salga bien enterado de casa, le platico que la máxima de esa jornada llegará a los 28. Esperamos un ambiente, vaya que bastante agradable. El cielo estará variando en medios nublados. No se descarta algún chubasco aislado en las zonas más altas, precisamente en nuestro estado. Y para la hora de la noche, 20 es lo que marcará el termómetro. Por si usted ya tiene algún plan, sobre todo porque hoy juega Tigres y tiene planes de ir al estadio, bueno, pues es lo que estará marcando el termómetro. Mañana viernes todavía va a haber una temperatura bastante elevada alrededor de los 28. Sin embargo, el próximo sábado y próximo domingo esperamos lluvia. Y es que llega un nuevo frente frío a la región, el cual va a provocar, además de la precipitación, temperaturas bajas que usted ve en pantalla. Máxima solamente de 23 para el sábado y el domingo llegaremos apenas y a los 14 grados centígrados. Tómenlo muy en cuenta, por favor. Hasta aquí los detalles de pronóstico del tiempo. Nos saludamos en un ratito más. Que tengan... Gracias. Gracias.